El culpable, Juan Bosch, narrado por Ronnie Herrero. Con todo y su rango de tío, que era casi como el coronel del ejército, y sus caras que lo hacían tan respetable, como un arzobispo, Don Julio Ernesto no pudo impresionar a Charlito, que le daba para el ombligo y tenía 48 años menos que él. Charlito no sabía ni siquiera qué quería decir su propio nombre. Un nombre era para él una cara y nada más. Pero cuando su tío le preguntó si no creía en la inteligencia de Marcané, un nombre que Charlito no podía relacionar con ninguna cara conocida, el condenado muchacho hizo un comentario que dejó a Don Julio Ernesto tan disgustado como si una avispa le hubiera picado en la punta de la nariz. Muchacho del diablo, dijo, vete a fuñir a tu mamá. Y se paró y se fue caminando tan deprisa que parecía que algún animal invisible, pero más poderoso que un tractor, le había dado un empujón que lo hacía caminar a saltos. Lo que le molestó a Don Julio Ernesto fue que todo el mundo le celebraba su don de inventar cuentos en los que sucedían cosas absurdas que nadie podía creer. Y esa fama se le vino abajo de golpe cuando Charlito le contestó, como no podía esperarlo, a la pregunta de qué le parecía lo que estaba contándole. ¿Verdad que no hay en el mundo quien sepa tanto como el brujo Marcané? El brujo Marcané era la última invención de Don Julio Ernesto. Lo había inventado segundos antes, casi en el instante mismo en que el sobrino le pidió que le contara un cuento, y a medida que iba inventando a Marcané y su historia, Don Julio Ernesto iba sintiéndose orgulloso de lo que se le estaba ocurriendo. Era verdad, pues, lo que le decía a su mujer, Julio Ernesto, no seas así, que a tus años no te luce. Don Julio Ernesto tenía a Charlito entre las piernas y le hablaba de esta manera. Ese Marcané era el diablo, sobrino. Un día salieron de Jimaní dos guardias para llevárselo preso, pero Marcané tenía el poder de ver lo que sucedía, aunque fuera a 50 kilómetros, y además de saber qué pensaba la gente por lejos que estuviera. Ese día, desde que vio a los guardias, dijo, Vienen a buscarme, pero no van a encontrarme, porque voy a volverme becerro para que no me conozcan. Sin embargo, acabando de decir eso, pensó, ¿Y si tienen hambre y me matan para comerme? No, mejor me vuelvo, mata de mangos. Y ya iba a hacerlo cuando recordó que esos días eran de cosecha de mangos, y los guardias podían tirarle piedras y palos para tumbarle los mangos, y él iba a quedar apedreado y apaleado. Hasta ahí llegó Julio Ernesto, y al dejar de hablar, bajó la cabeza para mirarle la cara al sobrino, que seguramente estaba embobado oyendo esa historia tan bonita, esa invención maravillosa de su tío, pero Charlito estaba como si tal cosa, y no daba señales que le interesara el cuento. Por lo visto, su sobrino no tenía la capacidad que hacía falta para comprender lo que él le decía. ¿No te parece que Marcané sabía mucho, Charlito? Preguntó. ¿Mucho? ¿Y por qué, tío? El tío pensó que su sobrino era medio bobo, y que le estaba perdiendo su tiempo al ponerse a inventar a Marcané para divertirlo, y que no valía la pena seguir inventando cuentos como ese. Pero de todos modos, tenía que responder a la pregunta de Charlito, y lo hizo de esta manera. Oh, ¿por qué, fíjate, no quiso volverse becerro para que no se lo comieran, ni quiso volverse mata de mango, para que no le tiraran piedras y palos? ¿No te parece que eso indica que era muy inteligente? Entonces, Charlito se viró y miró a su tío de frente, a los mismos ojos, y habló así. Pero, tío, eso lo hubiera hecho cualquiera. Hasta yo, que no sé nada. Inteligente Superman. Si hubiera sido Superman, levanta los brazos, sale volando, y va a parar a Nueva York, a donde no podían ir los guardias. Don Julio Ernesto se sintió como si le hubieran dado una galleta que le calentó la cara, se paró, puso Charlito a un lado, y entonces, fue cuando dijo, muchacho del diablo, vete a fuñir a tu mamá. Y en el acto, se fue. Cruzó el comedor, se metió en la sala, y ya iba saliendo hacia la calle, cuando alcanzó a ver el televisor. Ah, el televisor. Ay, y de golpe se dio cuenta, de que el mundo había cambiado, mucho en 20 años. Había cambiado tanto, que ya no eran el papá, el maestro, o el tío, los que educaban a los niños. Eran esos cajones con vidrio, y en ninguno de ellos había salido ese brujo haitiano, llamado Marcané, que él, Julio Ernesto Cuevas, había inventado, hace unos minutos. A base de las historias de vacaces y galipotes, oyó contar, 50 años, atrás, el televisor, es el culpable. Dijo como si el televisor hubiera aparecido, en esas regiones fronterizas, llevado por el poder mágico, que él le atribuía al brujo Marcané, que por cierto, ya había desaparecido de su mente, como si lo hubiera borrado una mano invisible. Dos horas después, Charlito, le respondía a su madre, que le había preguntado por el tío Julio Ernesto, mamá, tío, está pasado de moda. Vino a contarme un cuento de un haitiano, que se llamaba yo no sé, que se volvía becerro y mata de mangos, y yo, le menté a Superman, y se puso bravo, y se fue. La madre, lo miró largamente, con ojos sin expresión, después se levantó, le dio un botón del televisor, manipuló otros botones, para que las figuras no se vieran borrosas, y cuando la pantalla se formó la cara a Chapulín Colorado, dijo, con voz que parecía salir de una cinta grabada, entretente con esto, Charlito, mientras yo hago una diligencia. Charlito, no la vio salir, porque había pasado a vivir con todo el alma, una aventura nueva, de las muchas que llevaba a cabo, su querido Chapulín Colorado.